En busca de momento Un saludo muy especial a Wow la revista, bendiciones desde Chile ¿Qué tal mi gente? Yo soy Bragui, no se pierdan de escuchar nuestro más reciente sencillo jangueo aquí por la revista Wow Hola chicos, bienvenidos a Wow la revista y aquí con este nuevo jangueo, esta canción que está poniendo a disfrutar a todo el mundo ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese junte? Bueno, lo púntese yo porque Bragui fue a hacer una gira de medio a Chile Y se fue con su productor que es Mr. Blas Y ahí llevaron varios proyectos, nos juntamos en el estudio, montamos unas cosas y ahí me presentaron el proyecto de jangueo ¿Y te gustó desde el primer momento? Sí, obvio, lo escuché y dije, oh, eso está brutal, así que hay que meterte y ahí rompimos, metimos el verso nuestro, el coro y rompimos Y jangueo, cuéntanos de jangueo, este tema Bueno, jangueo es un tema de party, como Maniaco y yo lo explicamos, es un tema que puedes disfrutar en cualquier lugar El jangueo no es solo el club o el party, también puede ser el jangueo con tu familia, el jangueo con tus amigos en el carro, el jangueo con tu pareja Entonces invita a la gente, es eso, como a janguear, a estar con los tuyos lo más tranquilo posible Claro, y ¿cuál es el jangueo más especial y ese brutal que han tenido en sus vidas? Yo, mi jangueo especialmente son cuando estoy en los shows y luego de eso terminamos y hacemos como un chucho con el grupo, estamos ahí en el camarín, llega la gente, pedimos fotos, saludos, este es como un jangueo Pero ahí se forma un jangueo bacán, como se dice en Chile ¿Y el tuyo? O el mío podría ser, sí, cuando uno está, la verdad, cuando estoy con todo mi equipo de trabajo y con mi familia es cuando me siento como más completo Porque estoy con todas las personas que yo siento que necesito en mi vida, entonces creo que ese es mi jangueo más especial Claro, y como tú lo estás diciendo también, yo creo que luego de esa adrenalina, de haber terminado un show, uno necesita un poco de relajación, ¿no? Ya terminó Claro, ahí compartir con la gente, por lo general yo siempre me quedo un rato después del show y pasan algunas personas, no sé, al camarín, nos sacamos fotos, hacemos videos, compartimos, nos reímos y eso Y para cada uno de ustedes, ¿cuál ha sido ese escenario súper especial que de una forma cambió la vida de cada uno artísticamente hablando? Bueno, yo igual en Chile he estado como ya en los escenarios más grandes que en la Quinta Vergara, en Movistar Arena o el Teatro Copulitán, que son como los que todas estas firas estaban en algún momento Lo que sí, en la Quinta Vergara no he estado como en el Festival de Viña, yo creo que eso ya sería como el tope máximo chileno, o hacer un Movistar propio ¿Y el tuyo? El mío, bueno, obviamente uno de los escenarios que siempre he querido es la Quinta de Vergara, es un escenario que le tengo el ojo hace muchos años Y tuve la oportunidad hace dos o tres años de ser uno de los shows de la Fórmula 1 en el Premio de México Y estaba DJT esto y otros artistas ahí, entonces fue la primera vez que tuve como la oportunidad de ver a artistas ya internacionales como cerca a mí Y fue una experiencia bonita Claro, y hablando un poquito de esta Quinta Vergara, siempre muy respetable, ¿no? El público chileno y ese que quieren o se van o se quedan, ¿no? Es un poco difícil enfrentarse a ese público, ¿no? Claro, lo que le llaman el monstruo allá, que es el público fuerte O sea, si no les gusta un show, pero pasa principalmente con los shows de humor Con los humoristas más que nada eso, cuando no les gusta el humorista, lo sacan, lo bifean En la música es un poco más difícil, pero porque siempre se juntan con un tipo de público O sea, no mezclan, no sé, un día urbano con balada Entonces, como que siempre mezclan el mismo público para el apoyo a los artistas Pero los que la tienen difícil siempre son los humoristas Claro Y entonces no le tienen miedo, ¿no? ¿Esperan algún día llegar a enfrentarse a ese público? Sí, obvio, obvio, no, sin miedo, sin miedo al éxito ¿Y tú? ¿Miedo o no miedo? No, 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 adrenalina obviamente y emoción Yo creo que son muchos años de uno soñándolo y visualizándolo Obviamente, si uno no sintiera la adrenalina es porque probablemente no lo está disfrutando Entonces, es bueno que siempre uno tenga ese motor ahí que lo enciende a uno Claro Y estamos hablando también de este género urbano Que ustedes son nuevos exponentes de este género urbano ¿Qué tienen estos nuevos exponentes que están conquistando tanto a un público completamente diferente Al que comenzó con el género urbano? Bueno, en mi caso personal, tengo como la versatilidad Yo siempre trato de mostrarlo lo que es como ya cantando más melódico O tengo la facilidad de hacerlo como rapeando en los chanteos Me gusta probar estilos diferentes Ya sea como más romántico, más perreo O puedo hacer una salsa, una bachata, distinto estilo Y por mi lado soy un poco más, no sé, de pronto como más suave o sensual como al cantar Así estoy en un trap, en un reggaetón, como que me gusta mucho la onda Y pues eso refleja como soy yo Soy más calmado, como más fluido Como con la energía No tan agresivo a veces como el maniaco Que en muchas de sus canciones le mete ese flow de maniaco obviamente Pero también es súper interesante cuando uno escucha una canción de otro género que ha hecho Porque ahí te das cuenta la versatilidad tan grande como él dice que él tiene para la música Claro Y esa misma versatilidad estamos viendo en muchos artistas Mira, Manuel Turizo sacó una bachata O sea, sacó un merengue Y está, no es netamente urbano, ¿no? Claro, eso yo creo que es lo que yo quiero hacer personalmente O sea, desmarcarme Como no encastillarme solamente en lo urbano Sino que mostrar como artista en general Puedo hacer cualquier estilo de música Como tú dices, sin miedo al éxito A lanzarse Cuéntenos, ¿qué otros planes vienen caminando por ahí? ¿Algún nuevo tema van a estrenar cada uno? ¿O van a seguir haciendo algo juntos? Sí, trabajamos acá Ya hemos trabajado varios proyectos Tenemos uno ya que está bien armado Que se llama Estamos Miami Que es donde participo obviamente yo Está Bragi Y hay dos artistas chilenos más Que andan con nosotros en el grupo Que son del equipo Y para ti, ¿qué viene por ahí caminando? Bueno, para mí Aparte del proyecto con Estamos en Miami Con Maniaco Que es una canción súper chévere Que la gente se va a disfrutar Aparte que estamos grabando el video aquí en Miami Aprovechando que todos estamos acá Ahorita me devuelvo con Maniaco para Chile Vamos a seguir con la gira de medios Antes de su siguiente lanzamiento Porque él también obviamente tiene su agenda Y tiene su siguiente lanzamiento Claro Muchas gracias chicos Y un éxito Y estamos pendientes a lo que viene de ustedes Gracias 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 Gracias